Hoy nueva reunión de la mesa de la función pública a la que se van a sentar gobierno y sindicatos para continuar negociando la oferta de empleo público para el año que viene. Los representantes de los trabajadores ven todavía insuficiente la propuesta del gobierno. Y además hoy se suma al diálogo otro asunto espinoso e importante, el sueldo de los funcionarios. No podemos olvidar que por ejemplo un médico en la última década ha trabajado gratis 18 meses por los recortes que ha tenido. O una enfermera y un maestro han trabajado 15 meses gratis a lo largo de esta década. En lo tocante al empleo, hace una semana el gobierno fijó una oferta superior a 18.200 efectivos, 9.000 de nuevo ingreso y el resto promoción interna insuficiente para los sindicatos del área pública. Ya que aseguran no cubre las necesidades estructurales y queda un 7% por debajo de la de hace un año. Las centrales piden plan a varios años 100.000 efectivos de manda CESIF para atender sanidad, educación, sepe y seguridad social hoy sobrecargados.